Bueno, vamos a seguir con el tema de los productos del agro, de la especulación, de la salsa de precios, de la escasez. Ahora, otro punto de vista, otro ángulo, el propiamente político. Winton Marte, un secretario de Asuntos Agropecuarios del PLD, catedrático de la Cubatricentenaria Universidad Autónoma de Santo Domingo, está con nosotros. Buenos días, Winton. Muy buenos días, alegre de estar aquí con ustedes en Despierta, con CDN para todo el país. Bueno, agropecuario, PLD, bueno, vamos a dejar al margen el PLD y vamos a quedarnos en el agropecuario. Correcto. Para no dispersarnos. ¿En qué punto de vista tienen ustedes? Decía la entrevistada anterior que hay abasto suficiente, o sea, que la producción agroalimentaria es suficiente, pero que hay especulación y hay descontrol. Bueno, la realidad la dan los números. Por ejemplo, si hablamos de arroz, el año pasado la producción de arroz se registró en 13.5 millones de quintales de arroz blanco. Eso es 300.000 quintales de arroz menos que el año 2018. Es decir, retrocedimos más de cuatro años, porque ya el consumo de la República Dominicana está cerca de los... llegando a los 15 millones de quintales de arroz. Porque se consume un poco más de... cerca de 1.200.000 quintales de arroz por mes en promedio. A diferencia de diciembre, que hay un consumo un poco más alto. De manera que hay un tema de oferta. Hay un tema de oferta y, obviamente, eso, sumado a ciertas deficiencias en la política agropecuaria, pues han provocado que los precios del arroz se hayan deslizado a los niveles que ya ustedes pudieron presentar aquí a todo el país. Porque venimos de precios de arroz superselecto, que costaban 26, 27 pesos en 2020, al tener precios de arroz, como mencionaba la señora anteriormente, sobre 45 pesos. Y hay colmados, depende del colmado, de hasta 50 pesos. Y yo menciono el colmado por un tema muy importante. Según el Banco Central, el 69% de los dominicanos compran colmados. Entonces, el precio de referencia para la población dominicana, que debemos tomar técnicamente hablando, es el del colmado. Y ahí, entonces, los precios están más altos. ¿Compran colmados, pero no significa que solo compran colmados? No solo compran colmados, pero su principal punto de abastecerse es el colmado. Hay gente y hay lugares donde no... gente que casi nunca ha ido a un supermercado. Y mientras más apartada es la provincia o la comunidad, más se da ese caso. Entonces, si hablamos de pollo... Señores, es una escasez real. Es una escasez real. ¿Por qué? Porque dicen que hay problemas climáticos. Pero usted tiene que un poco más del 45% de la producción de pollos está bajo ambiente controlado. Bajo ambiente controlado significa que tiene aire acondicionado, que tiene la temperatura controlada, que tiene la humedad relativa controlada, de manera que los parámetros climáticos que afectan el desarrollo del pollo están controlados. Y los efectos del cambio climático no son una noticia nueva. Eso sabemos que cada vez se va a ir exacerbando. ¿Qué ha pasado con el pollo y por qué los precios han subido? Bueno, que no se planificó bien la producción. ¿Qué significa que no se planifique bien la producción? Para usted tener una apoyada, una apoyada es los pollos disponibles ya para que puedan ser distribuidos en el mercado. Usted tiene que planificar eso 80, 90 días antes con los huevos que van a incubar para que puedan nacer los pollitos bebés. Y luego esos pollitos bebés se tardan entre 35 hasta 40 días, dependiendo del nivel tecnológico de producción, para poder alcanzar el peso de 4.4, 4.6 libras que pesa un pollo vivo en promedio. Eso no se previó a tiempo, se incubaron menos huevos, y por eso desde la producción de pollo, desde julio, estamos teniendo un faltante de pollo, tal como se expresaba aquí, que los distribuidores que esperan recibir una cantidad X, pues no la reciben. Entonces, como hay una escasez, evidentemente el precio se ha desplazado de un precio que tenía promedio cerca de los 80 pesos, 80, 83, 85, 85 me refiero ya a lugares remotos de la capital, que hoy día se vende a 100 pesos, y hasta más de 100, dependiendo del lugar. Entonces, la producción ha ido disminuyendo en ciertos rubros, y por esa situación es que los precios han estado en esos niveles. Cuando usted observa el índice de precios de la FAO, que incluye más de 192 países a nivel del mundo, de manera interanual, los precios de los alimentos bajaron 3%. Aquí en la República Dominicana, según el Banco Central, subieron a julio 4.6%. Usted ve Costa Rica, menos 1%. O sea, redujo los precios de los alimentos. Perú, Brasil y otros países de la región han logrado este tipo de resultado para su población. Pero el informe último del Banco Central sobre el control de la inflación da cuenta de una que está en el promedio del 4%, incluso menos en el último mes. La inflación total, sí, pero la inflación de los alimentos es una de las que sigue explicando la mayor parte de la inflación actual. Y cuando usted ve los alimentos y bebidas aparte, a la que yo me refiero, subió a un 4.6% de manera interanual. Si no hay una condicionante externa traumática y se manejan las estadísticas y se maneja el histórico y se ve el análisis comparado también en otros países, ¿qué está faltando a nivel de planificación? Porque no estamos descubriendo el agua tibia. ¿Qué está faltando a nivel de planificación? Que por poner el caso del pollo del arroz, esos dos rubros, pues se traduce en escasez derivada no de crisis, no de temas sanitarios, sino simplemente de poca oferta. El problema es que la política pública de planificación ha fallado, para decirlo con un término más suave. Porque, como usted dice, no es nuevo que todos los veranos vamos a tener un calor agobiante y que eso tiene un efecto en la producción agropecuaria en sentido general. Pero para eso hay que preverlo con tiempo y hay que estar atento a esos temas. Entonces, si estamos pensando en que podemos suplirlo fácilmente con importaciones, y los hechos están ahí, porque se han incrementado de manera muy drástica, vamos a cosechar estos resultados. Por eso, anteriormente veíamos como la representante de las amas de casa decía del tema de las habichuelas. Es que actualmente estamos dependiendo, en nuestro gran consumo de habichuelas, de productos importados. Pero aún así no baja. ¿Por qué? No baja porque hay una atomización del mercado. Claro. Entonces, también es un problema de competencia. Y otra vez, es responsabilidad del gobierno, porque está pro competencia, que de acuerdo a la ley debe intervenir y hacer los estudios de lugar para que en los diferentes sectores de la economía dominicana existan los niveles de competencia que den como resultado precios a niveles adecuados para la población dominicana. Entonces, es un problema de planificación. Por eso es que es muy importante apostar a la producción nacional, porque es el elemento de política que el gobierno puede tener para intervenir y para poder lograr una producción a menores costos. Yo mencionaste el arroz y el pollo. Sí. Y mencionaste un elemento común que estaría impactando los dos productos. Y dices, hay un tema de oferta en ambos casos. Pero, ¿qué ocurre con los demás productos que mencionaba doña Ana Bertilia? ¿Y qué tanto podría estar incidiendo el factor especulativo? Yo no le doy mucho valor al tema de la especulación, porque es un tema de oferta y demanda. Además del problema que hemos mencionado ahora de la atomización del mercado, pienso que es un tema más de la política agropecuaria, de que hay que llevar soluciones claras al campo. Por ejemplo, el tema sanitario ha afectado grandemente la agropecuaria dominicana. Hablaba, por ejemplo, ella de la carne de cerdo, y que eso también se desliza al tema de los pollos. Se permitió la entrada de la peste porcina africana, y el resultado es que hoy producimos el 20-25% de lo que consumimos. Pero antes de entrar la enfermedad, en el año 2020, entró en el 21, el país producía el 70% de la carne de cerdo que consumíamos. Entonces, ¿qué ha pasado? Cuando se incrementa el precio de la carne de cerdo, lo mismo pasó con la carne de res, los consumidores pobres dominicanos, y no solo pobres o de menores ingresos, sino hasta, digamos, hasta el quintil 3, han tenido que deslizarse a comprar la fuente de proteína más accesible, que es la carne de pollo. Entonces, el problema está ahí en la planificación de la política pública. Nosotros podemos ver también cómo diversas comunidades reclaman el arreglo de caminos vecinales, de caminos interparcelarios, porque eso es fundamental para que puedan llegar los insumos a la finca, pero también para sacar la producción. Pero el Ministro de Agricultura siempre ha dicho, o ha repetido en varias ocasiones, que aquí nunca había visto tanta producción, por ejemplo, en el caso de los plátanos, que a veces se quejaban de los precios, pero, y es evidente, las mismas amas de casa reconocen que hay suficiente, el tema es el precio. En el plátano ha pasado, al igual que otros productos, no tienen comportamientos lineales. Entonces, el precio sube cuando hay deficiencia. Por ejemplo, ahora mismo, la tendencia del precio del plátano es que va a seguir subiendo. Va a seguir subiendo, y ahorita la excusa del gobierno será que es por el que ya entramos al invierno, al pseudo invierno. Entonces, no, es simplemente porque no se ha planificado, no se han dado los apoyos necesarios a los productores, a los productores reales, para que lleguen, y entonces puedan tener un alivio en sus costos de producción. Yo le hablaba de los caminos interpacelarios. Es que eso representa, para cualquier productor, la diferencia de ganar o perder. Porque cuando usted tiene que pagar, por ejemplo, en el caso del arroz, 100 pesos más por cada saco de arroz, para poder llevarlo a un lugar donde un camión lo pueda cargar. Si usted tiene 500 sacos, estamos hablando de un volumen de dinero importante, de una suma importante. Lo mismo pasa con los plátanos, con la yuca, y con otros víveres, con otros productos. Entonces, y esas son políticas diferentes a las que se han estado haciendo. De irte a dar mil pesos porque se te dañó el cacao. No, los productores de cacao no necesitan eso. Los productores de cacao necesitan que le ayuden a rehabilitar las plantaciones, que les rehabiliten los caminos, que le ayuden con buen material genético, con buena asistencia técnica, con crédito a tiempo, con tecnologías. Bueno, vamos a hablar a nivel macro. El PLD se jactaba. Yo recuerdo que Danilo fue a Roma, a la FAO, y le hicieron un reconocimiento por la visita a su empresa, y ahí se le reconocía la autosuficiencia agroalimentaria. Correcto. Ahora este gobierno está diciendo que es autosuficiente, pero yo mencionaba los subsidios, las importaciones, subsidios a veces al producto y al productor a la vez, dos por el precio de uno. ¿Cómo tú, en juicio, valoras a nivel general la política agropecuaria del gobierno y lo que se dice, que hay autosuficiencia? Bueno, toda política pública debe ser evaluada por los resultados que produce. Los resultados que están produciendo las políticas agropecuarias, si vemos el lado de los productores, tenemos productores de leche que peor no pueden estar, quebrando, vendiendo el ganado, porque las importaciones de leche, para que usted tenga una idea, y ahí vamos al tema vinculado a la autosuficiencia alimentaria, de 165 millones de dólares pasaron a 314 millones de dólares el año pasado. Importaciones de leche. Importaciones de leche. Eso es 150 millones de dólares más en 4 o 5 años. Y hubo una muerte de vaca que no se puede seguir ordeñando. Se murieron las vacas para ordeñarla. No, lo que pasa es que si usted abre la política de importación, para cualquier empresa procesadora es mucho más fácil traer la leche que comprarla. Entonces, si usted ve la producción de pollos, la producción de otros cultivos, de otros alimentos básicos, ha aumentado en algunos casos, como es el caso de los pollos y de los huevos. Pero los precios a los consumidores no son favorables. Entonces, los resultados de la política desde el punto de vista del productor no han sido favorables, pero tampoco desde el punto de vista del consumidor. Y cuando vemos las importaciones, vemos en los datos, no un invento nuestro, los datos oficiales, es que están estados aumentando. En este año, las importaciones de arroz, el principal alimento de la República Dominicana, va a sobrepasar de las 200 mil toneladas. ¿Usted sabe cuánto se importaba en el pasado? 20 mil, 22 mil. En el 2017, que hubo una... debido a las inundaciones de 2016, se importaron 44 mil toneladas. Pero ahora vamos a pasar de más de 200 mil toneladas. Entonces, ¿cómo podemos hablar de que cada vez tenemos mayor seguridad alimentaria, mayor capacidad de producir los alimentos, y cada vez estamos importando más arroz, más leche, más habichuela, y peor aún, el principal producto de exportación de la República Dominicana es el banano. Pero las exportaciones del año pasado fueron apenas 250 millones de dólares. ¿Usted sabe cuánto eran en el 21? 362 millones de dólares. El cacao no hemos mantenido en los mismos valores y probablemente en este año aumente el valor, pero el volumen no. Porque los productores todavía de... de... el ceibo, de la zona este, que lo afectó Fiona, no han podido rehabilitar sus plantaciones. El sector arrocero tiene una preocupación por la entrada en vigencia completa del Dere Carta ya el próximo año. ¿Ustedes cómo es que visualizan eso? Porque no parece que hay una solución a la vista, es un acuerdo y ya llegó el tiempo de cumplirse, ¿qué vamos a hacer? Los acuerdos efectivamente son para cumplirse y modificar el acuerdo no, o revisarlo, no está en la decisión del gobierno dominicano ni del Estado dominicano, eso depende de la voluntad de los países miembros. Lo que sí está en la... en las manos, en el control de las autoridades dominicanas es trabajar en los temas fundamentales que pueden ayudar a aumentar la productividad y competitividad del sector arrocero dominicano. El sector privado, el sector procesador de arroz, los productores han hecho su tarea porque han mejorado sus niveles de producción, han mejorado su tecnología de procesamiento y por eso nosotros disfrutamos de arroz procesado de la mejor calidad del mundo. Sin embargo, hay políticas como la de mejoramiento genético de las variedades que se hizo un gran esfuerzo del 14 al 20 y que aún hay algunos esfuerzos positivos porque afortunadamente ese programa de bioarros que se creó en el 2015 se ha mantenido, ese programa dio al traste con tres nuevas variedades de arroz y que gracias a esa variedad hoy día tenemos los niveles de producción que se tienen. Entonces, hay que seguir trabajando el tema de mejoramiento genético de la variedad de arroz, manejo del cultivo, hay que nivelar los suelos para ahorrar agua y eficientizar el uso de los fertilizantes. Nosotros introdujimos al país la tecnología de nivelación con GPS que es más económica, más rápida para ayudar a eso. Entonces, hay varios temas que hay que trabajarlo desde el punto de vista de la República Dominicana. Hay que fortalecer la marca país. Es decir, usted va a Japón y un kilo de arroz te cuesta el más barato cinco dólares. Está bien, los japoneses tienen un alto nivel de ingreso, pero el japonés no consume arroz de otro país. Puede tener arroz americano al lado a dólares y no lo compra porque hay una educación para que se consuma el producto nuestro porque eso genera una cadena de valor en el país. Bueno, bien, Marte. Winton Marte, el secretario de Asuntos Agropecuarios del PLD, nos ha hablado aquí de la situación de los precios del sector agropecuario. Según tu palabra, hay un economista que yo cito siempre, Business Español, que habla de la economía dopada. Parece que está dopada la economía porque a pesar de todo, los índices, lo que más es el Banco Central, denotan que estamos en una de las economías más estables de la región. Pero ni modo, habrá tiempo de hablar sobre esos temas. A la pausa.